Internet es un canal que ofrece muchas bondades, entre ellas el alcance mundial que pueden dar las redes sociales y Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever, sabe mejor que nadie lo que esto representa, ya que de no existir YouTube, creo que estaríamos bajo un puente jugando fútbol, modelando en alguna revista o incluso volando aviones, comenta el conocido blogger mexicano. Es más libertad a la hora de decir lo que queremos, nosotros no sabemos lo que tenemos que decir y decimos lo que creemos y tampoco exponemos una idea, sino exponemos lo que creemos y la gente lo puede tomar bien o mal o puede tomar algunas cosas de lo que decimos. También creo que la censura en Internet aún no ha llegado y eso nos da más movilidad a la hora de hacer los videos. Y aparte que es mundial, yo siento que por ejemplo es algo padre el Internet que no es como por ejemplo una televisión local en donde nada más se centra en el Estado o en el país, sino es Internet y mucho de nuestro público está en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, entonces está en Internet, está en todo el mundo. Luego ser blogger también conlleva una responsabilidad social, ya que la gente que te sigue tiende a imitar sin querer lo que ve en las redes sociales, en cierta forma se convierten en líderes de opinión. Ahora tratamos de pensar más lo que publicamos, ya que estamos conscientes de que mucha de la gente que nos ve está pequeña, muchos son niños. Antes grabábamos y subíamos lo que queríamos, pero ahora poco a poco vamos mejorando el contenido, que sea más informativo, comenta Ricardo Ortiz, mejor conocido como El Güero, parte del llamado Wherever Crew, el cual está conformado también por Luisito Rey, Israel, Félix, Cristian Ramírez y Federico Díaz, además de Gabriel Montiel. Antes nada más era como hacer videos, como se nos ocurría o como pensábamos, ahorita pues también es así, pero hay algunos casos que empezamos a hacer un video y como que, no, esto no está chido porque la gente que nos ve también es muy pequeña o varía las edades, entonces también ahora tratamos de pensar mejor en lo que vamos a publicar para todos, incluso en Twitter, Facebook, en YouTube, los videos, entonces ya ves como un poco más pensado. El éxito fue algo que nos salió sin querer, no pensábamos tener el alcance que tenemos ahora, pero eso es parte igual de la constancia, comenta Gabriel Montiel, acerca del éxito en Internet, un medio de comunicación que en los últimos años se ha convertido en el favorito de los jóvenes, quienes no tienen la facilidad de acceso a los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión. El, hemos visto que en YouTube hay muchos, muchos que hacen videos y otros que se juntan para hacer videos, pero nosotros somos amigos, desde el primer día de clases de la universidad, a lo largo de los monstruos casi ya nueve años, entonces pues trabajo también con mi hermano, que ahorita no está, no sé por qué, este, pero creo que esa es la constante, que primero antes de ser un trabajo, un equipo de trabajo, somos un equipo de amigos, entonces somos igual el mismo equipo para jugar fútbol, para jugar Xbox, para jugar... Pero la idea del Wherever Crew no termina ahí, pues saben que de no renovar sus contenidos la gente se cansa, todos tenemos una especialidad que complementa a este equipo, tal vez el videoblog termine, pero nosotros como grupo de amigos seguiremos juntos, como al principio, sea cual fuera el camino que tomemos al futuro, puntualiza Wherever. Pues yo creo que sería como unos 3, 4 años de ya terminó y luego al quinto del reencuentro, ¿no? Y hacemos gira, ¿no? En sentidos opuestos y todo eso, ahorita lo acabamos de ver. Ajá, timbirincha, pues así lo hacen. Pues yo creo que si llega a acabar, pues a lo mejor acabaría el guardia del tumor, pero como te decía en un principio, el grupo de amigos seguiría. También laboralmente yo creo que cada uno agarraría un rumbo, ya que así como yo puedo escribir un blog y actuarlo, Israel puede editar y puede hacer cosas sobre fútbol, Félix sabe del periodismo, Cristian es muy creativo, o sea, cada uno tenemos algo que el otro no tiene, entonces creo que nos acomodaremos fácilmente en otros lugares. Las informaciones de José Guerrero Silva y las imágenes de Johnny Ewan Canul.